Bueno mi gente, una vez más aquí está su servidor Wittner, hoy día estamos aquí para presentarle un nuevo artista en la comunidad haitiana en Chile, que bueno, es un artista que ha hecho mucho en República Dominicana, que tuvo mucha fama, porque él hizo un hit que de verdad que dejó mucho en República Dominicana y hoy en día se encuentra en Chile, pero lo que sí, queremos presentarle un archivo, un resumen de lo que se ha hecho en República Dominicana, no se cambien, volvemos. Bueno, de nuevo aquí estamos, de vuelta, y ahora vamos a presentarle en vivo y en directo al artista que es... Saluda amiga, saluda amigo, saluda vecina, saluda vecino, cuando Palito no viene la gente a preguntar, donde está Palito, a donde tú estás mi tío, Palito está perdido, ahora llego yo, nadie no te compra Palito, Palito conmigo, llego Palito. Lo que tú sabes, yo estoy junto al Palito de Coco. Es Palito de Coco en vivo y en directo aquí con nosotros, ahora sí, vamos a dejar un poco de lado la música para preguntarle bien, más bien sobre su vida, el porqué se viene para Chile, y Palito, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto tú estás en Chile? Yo tengo dos meses, nada más, dos meses en Chile, sí. Ah, ok, y cuéntame una cosa, ¿por qué tú te vienes para Chile? Si tú en República Dominicana tuviste mucha fama, me imagino que es verdad que fuiste como un ícono en ese tema, especialmente, ¿y por qué tú dejaste República Dominicana para venir a Chile? ¿Qué pasó? Lo que tú sabes es que mi manager se me engañó, lo que tú sabes. ¿Tu manager te engañó? Sí. ¿Pero por qué? Por eso, yo me quita en la República Dominicana, yo entré en Haití, y después, después, en Haití, yo me dije que es en Chile, ¿por qué? Porque el manager se lo coge todo mi la cosa, se tirando a ese ladrón para matar a mí, por mi la cosa, lo que tú sabes. Ah, ok, o sea, ¿tu quieres decirme que en República Dominicana tu manager te engañó? Sí, sí. ¿Y conoces que tú te fuiste para Haití? Sí. ¿Cómo se llama el manager? Olivier El Peña. Olivier El Peña. Sí. Ah, ok. ¿Y te mandó a matar además? Sí, sí, sí. Es un grupo. Hay Nancy, hay Océ Luis, hay José Studio, mucho, mucho, mucho. Es un grupo. Ah, ok, ok, ok. La primera es Olivier El Peña. ¿Pero por qué, por qué, en qué sentido te engañó? ¿Cómo, cómo? ¿Te quito la plata? Sí, la plata y la jipeta y... Todo es mi la cosa, lo que tú sabes. ¿Por eso es que tú te fuiste para Haití? Sí, por eso. Ah, ok. Pero dime una cosa, en República Dominicana yo veía que la gente te quería mucho. Sí, mucho. Y de verdad que me sorprendía. ¿Cómo fue la creación de esta canción que se llama Palito de Coco? Especialmente, o sea, el hit. Esta canción se ha dado mucho en República Dominicana. ¿Y cómo fue, dónde viene la idea de crear esta canción que se llama Palito de Coco? Entonces... Después de lo que yo digo así, en la República Dominicana, yo me hace una cosa que es dulce. ¿Dulce? Sí. Ah, tú vendías dulce en la calle. Sí. Después tú me pones color y tú me pones el palillo, él se llama Palito de Coco. Palito de Coco. Yo mismo que salí en la calle para vender. Después de lo que yo salí en la calle para vender, yo me pones la canción para vender más. Tú me hiciste una canción para poder vender más. Sí, sí, sí. Mientras que tú vendías tu Palito de Coco, tú creaste una canción para distraer a la gente, darle más color. Sí, sí, sí. Por decirlo así. Sí. ¿Y qué es lo que tú sentías cuando tú veías que en la televisión, en la radio, todo el mundo hablaba de tu canción? ¿Cómo te sentías? Bien, bien. Sí. Sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste viviendo en la República Dominicana? No fue por mucho. Después de que yo llegué a la República Dominicana, yo hace como cuatro meses, cinco meses, yo devuelví a Haití en mi casa. Yo no se quedaba por mucho. Ah, ok. Bueno, me imagino que después de que tu manager intentó de matarte y de ahí tú te fuiste para Haití, tú te devolviste. Sí. Sí, por eso yo me fuiste para Haití. Ah, ok. ¿Y qué es lo que tú sentías cuando, por ejemplo, por tu talento, porque alguien te engañó y esa persona te manda a matar? ¿Qué es lo que tú pensabas de esa persona? ¿Qué es lo que tú, en ese momento? Ya, yo no me pensaba nada. ¿Tú crees que porque yo no me pensaba nada? Lo que es justo un tipo que no tiene corazón, que es un corazón que es un adulto. Ok. Sí. Él quería hacer una cosa malo conmigo. El hombre de Dios que sabe lo que yo no sé por qué, tú ves. ¿Qué es lo que tú hacías en Haití? Porque me imagino que no era lo mismo. Tú estabas en República Dominicana con una canción que se daba mucho en República Dominicana, pero en Haití tú hacías otras canciones. Otras canciones, sí. ¿Y cómo fue la diferencia entre República Dominicana y Haití? El mercado musical, por decirlo así. Sí. Después de lo que yo trabajé, yo me hace la canción, en español también. Y creyol, lo que tú sabes, yo soy creyol. Yo me voy a hacer una mezcla que dice... Palito de Coco estaba perdido. Todo el mundo pregunta dónde tú estabas mi tío. Palito por aquí, palito por allá. Palito tan famoso, vocea mi mamá. Yo estaba en Donaíble, yo no sabía, no. Lo que tú sabes, mi hermano. Muy bien, muy bien. Aquí estamos con Palito de Coco, que está en Chile en este momento. Pero, y ahora vamos a entrar en otro tema. Como tú... Por ejemplo, ¿por qué tú decidiste venir a Chile? Yo gasté aquí, lo que tú sabes. Yo me hace mucho la música, como en mi país. Gata mi dinero, yo no entré, no. Y después, lo que yo tenía, la plata que yo tenía, yo me decía, oye, yo no puedo decir gata todo. Yo quiero llevar para otro lado, tú ves. Ok. Y después, lo que yo me hace de todas las cosas para llegar a Chile. Ahora, lo que tú sabes, lo que sea, yo estoy en Haití. Yo estoy en otros países. Yo puedo hacer la canción a lo que tú sabes. Pues yo quiero hacer de todas las cosas. Ya. Yo no puedo, tengo miedo, oye. Por ejemplo, aquí en Chile, ¿tú tenías algún familiar o tú llegas solo aquí en Chile? Si, yo me llegué solo aquí. Yo tengo mi primo, que estoy viviendo aquí. Ah, ok. Está ahí conmigo. Por eso que tú te vienes para acá. Si, por eso. Ah, ok. Y por ejemplo, ¿qué es lo que tú crees de Chile? En esos dos meses que tú llevas en Chile. ¿Qué piensas tú de Chile? Ya, todavía, lo que tú sabes, tú sabes. Yo te voy a ver cómo está, lo que tú sabes, mi hermano. ¿Tú estás trabajando allá o no? No, tú todavía. Todavía no. ¿Y en qué te gustaría trabajar aquí en Chile? Lo que tú sabes es que la música yo lo hace. Si yo me contrase con la música, voy para allá, voy para arriba de mi hermano. Vale, pues. Qué bien. ¿Tu familia? ¿Dónde está tu familia en este momento? Porque tú estás aquí en Chile solo, me imagino. Ah. ¿Y dónde está tu familia, si es que tú tienes? Tu señora, tu hijo. Sí, 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 sí. Yo tengo mucho. Mi hermano se vive en la República Dominicana. ¿Ella sigue en la República Dominicana? Sí, con mis hijos. Ah, ok, ok, ok. Bueno, Palito de Coco, ha sido un placer conversar contigo y de verdad en el nombre de la comunidad te deseo mucha suerte y te damos la bienvenida también aquí en Chile. Bueno, te deseamos mucha suerte. Pero siempre en las entrevistas que hacemos le pedimos un... O sea, más que nada le hacemos una pregunta a toda la gente que viene en la entrevista. Y ahora es un mensaje para los haitianos que viven en Chile. ¿Cuál es el mensaje para los haitianos que viven en Chile en Creole? ¿Cuál es el mensaje para los haitianos que viven en Chile en Chile? Bueno, me dice buenas tardes a todos. Y me dice buenas tardes a todos. Y me dice buenas tardes a todos los haitianos. Yo soy Romay Palito de Coco. Eso es el momento en Chile. Bueno, me deseo una buena fiesta y una buena semana. Yo vine con los haitianos que viven con los haitianos. Y ahora vamos con los que nos ayudan. Pero luego nos ayudan a todo el que nos ayudan a todos. Y ahora vamos con los que nos ayudan a todos. Y ahora vamos a todos los que nos ayudan a todos. Y a todas nuestras familias que nos ayudan a todos. Y esto es para cerrar. Nos esperamos. ¡Cállamos! Bueno, amigos, le presentamos un gran mensaje para nosotros hoy. ¡No, nos esperamos buenas noches a todos los haitianos que vive en Chile. que hay que rechargar el teléfono para los familiares y familias en Haití sin tener que desplazarse. Si te fijas en el Siyarana, y el número que pasará en el botón de la pantalla, si te fijas en el teléfono para los familiares y familias en Haití. Así que el Siyarana viene en un gran servicio de servicios para todos los Haitíes. Pero, amigos, disfrute en el Siyarana en Facebook y en las redes sociales. Soluciones y todos los problemas que los familiares en Haití para que los familiares en Haití. Notcom, Digicel, todos los familiares y familias en Haití. Rechargar por los familiares y familias en Haití. Siyarana, la solución para los problemas. ¡Ambale! ¡Siyarana, Haití! ¡Vamos! Pelo está dulce Llevo palito Pero está bueno Un palito de coco Un palito de coco Un coco está dulce Un poco de coco Un poco de coco Un poco está bueno Pelo de coco Ahí está Seguimos disfrutando